En esta oportunidad les traigo esta manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica, con pocos materiales, con lo que tengamos en la casa. Las manualidades nos sirven para aumentar nuestra creatividad, para liberar el estrés, para dar un obsequio y, ¿por qué no?, también pensar en la idea de negocio. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que veas cómo la elaboración de estas casitas. Son tres, pero en este video vamos a realizar una. Hoy vamos a realizar una iglesia en pañolense. Nos va a servir para decorar el árbol o una columna, puede ser una guirnalda. Ahora, vamos a empezar con una serie de casitas que nos sirvan para adornar. Aquí tengo ya dos piezas de pañolense, lo que sería el color de toda la iglesia. Su techo. La torre. Con las ventanitas. El techo. Sus ventanas. Esta es la ventana de la fachada y la puerta. Todas estas piezas pequeñas las vamos a decorar con lentejuelas. Será lo primero con lo que vamos a empezar a trabajar. A una de estas piezas le voy a colocar algo de guata, no a todas, porque estas son piezas que van a quedar planas. Son para decorar. Entonces, empecemos con la decoración de estas ventanas. Son como unos vitrales, entonces las voy a decorar con lentejuelas. Entonces, vamos a bordar también y a ponerle mucho amor a estas casitas. Tengo marcado aquí en la ventana las divisiones en las que yo voy a colocarle la lentejuela. Este es un hilo metalizado de color azul. Voy a hacerle la división con punta de máquina, punto atrás. Hacerle aquí las divisiones como las ventanitas para ponerle la lentejuela. Bueno, así nos queda una ventanita. No sé si alcanzan a ver los visos del hilo. Tengo aquí esta lentejuela de diferentes colores. Como es un vitral, entonces así le voy a colocar en cada división, le voy a colocar una lentejuela. Trato de que quede encentrada. Tomo la lentejuela. Y la aseguro con una mostacilla de color transparente, es como tornasol, para poderla asegurar. Me devuelvo por el mismo huequito de la lentejuela. Y de esta manera nos queda ya asegurada la mostacilla. Sigo al siguiente espacio, igual. Tomo la lentejuela y una mostacilla. Si no tenemos lentejuela, pero tenemos piedritas o mostacillas más grandes, que sean brillantes, de unas que vienen metalizadas, también podemos decorar esta ventanita así. Aquí están las ventanitas y el vitral de la parte del frente. Las dejamos a un lado. Ahora vamos a bordar. Esta es la puerta y le vamos a bordar aquí unas rayitas con punto atrás que simule la madera. Aquí tenemos una partecita de la nieve que está en la pasita. Entonces vamos a empezar a filetear. Bueno, tenemos dos piezas de paño lente y una de guata. Entonces, le colocamos la hebra por el lado de acá. Como vemos, le pasamos hacia adelante. Y ahí hacemos el primer filete. De manera de asegurarlo también. Tomamos una mostacilla. Esta mostacilla es un... Como tornasol. Un cristal tornasol clavisito. Entonces la colocamos aquí, al inicio del hilo. Introducimos la aguja para hacer filete. Y alamos. Ahí nos queda. Vamos a dar una puntada de filete sola. Y la siguiente con una mostacilla. Igual. Lo trajimos al inicio. Damos la puntada. Aseguramos ahí. Y alamos. Así nos va a quedar. La clave para que esto nos quede bonito. Es que vamos a hacer las puntadas de la misma distancia. Y al mismo largo. Y así la vamos a hacer por todo el contorno. Bueno, ya terminamos de colocarle toda la mostacilla. Ahora, aquí ya remate. Me devuelvo. Un poquitico. Exacto. Una lentejuela. Y una mostacilla. Me paso nuevamente por la lentejuela. Y salgo adelante. Y ahí ya nos queda asegurado. Luego. Ya voy a ir en el proceso. Tratamos de que nos queden un poquito junticas. La lentejuela. También no se va a hacer una tornasol. Vamos a hacer lo mismo. Por toda esta parte de acá. Así como en esta. Ya hice esta nieve que es más larga. Y esta algo que va pequeñito en el techo de la casa. Aquí vamos a bordar con una especie de cordón para decorar este arbolito. Lo estoy haciendo con un hilo de madeja, un verde metalizado en una sola hebra. Y aquí ya tengo marcado con un lapicero de eje del que se borra con calor. Para hacerle este cordoncito. Como manera de decoración de este arbol. Para poder armar estas casitas. Primero debemos de filetear todas las piezas. Y colocarle la decoración que hemos elegido para cada una de ellas. Bien sea lentejuelas, mostacillas o piedritas. Si tenemos de decoración. Las colocamos de una vez antes de armar toda la casa. Continuamos con el techo de la iglesia. Y le vamos a bordar las tejas. En esta ocasión lo estoy haciendo con hilo de color blanco. Este es el frente de la iglesia. Y aquí le vamos a pegar el vitral. Yo le había dejado hilo del metalizado azul. Y le voy a hacer una puntada de hilván para pegar este vitral. Aquí ya vamos a pegar la puerta. Y en esta ocasión le voy a hacer una puntada cordón. La pegamos aquí a la puertita. Ahora voy a ayudarle un poquito de silicona para pegar estos otros ventajas. Más o menos a la misma distancia. La voy a pegar. Ahí. Le voy a pegar un pedacito. Y le voy a colocar un poquito nomás de silicona. Es solamente para que se sostenga y no se me vaya a correr al momento de hacerle la puntada de pegado. Entonces voy a pegarla con ese mismo azul. Para el pegado de nuestras piezas, para este proyecto de la iglesia, podemos utilizar cualquier puntada de bordado que nosotros sepamos. La que más nos guste, puntada atrás, pespunte, puntada palito, puntada cordón. La que nosotros queramos. Aquí en este proyecto podemos hacer variación. Pegamos las ventanas de un estilo, la puerta de otro. Eso va de acuerdo a nuestra creatividad. Ahora le voy a pegar el frente de la iglesia a la casa. Se la voy a pegar de una vez con la lentejuela. Esta lentejuela que voy a utilizar es cóncava. Parece como una cucharita. Y la voy a asegurar con la mostacilla tornasol. Mirenla, como va quedando. Yo la voy a pegar solamente en este lateral y en este de aquí. Porque en la parte de acá arriba la nieve me la va a tapar y pues se va a perder la mostacilla en esa parte. Pego el techo. Me ayudo de la silicona para pegarlo. Muy poquita. Y luego ya le voy a colocar la torre. La torre va con sus ventanitas y también con su techo. Voy a pegar esta parte de la torre. Voy a pegarla aquí al techo. Con puntada de palito. Muy pequeñita. Muy pequeñita. Aquí la voy a pegar con una puntada muy pequeña como el pesponte. Música Aquí voy a pegar el techo rojo de la torre. También lo voy a pegar con puntada palito. Música aquí es cuando yo empiezo a emparejar por si se me ha corrido o corte un poco más el forro la parte de atrás entonces empiezo a emparejar para poder filetear ya el techo aquí tengo lo que sería una corona para la puerta, es muy chiquita como la pueden ver la voy a filetear estas dos piezas no las voy a colocar relleno porque pues sería muy gorrosa la voy a filetear por la parte de afuera como es tan chiquis pues requiere de un filete muy 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 finito, voy a pasar la aguja hacia el interior para que este huequito para filetearlo por ahí también un paso en la hebra en la parte de arriba y remato por la parte de acá atrás y ahí me queda segura y esa sería la que va aquí, la voy a dejar así, no le voy a hacer más decoración de pronto un lacito aquí, un cordón aquí lo que yo voy a hacer ahora es, mi guata estaba muy delgada entonces le puse doble capa para que me quede un poquito gruesa y empiezo a filetear por todo el contorno pero entonces voy a filetear por el color, en medio del color, en este caso tenemos taza me voy a ayudar, debo unos alfileres para sostener esta pieza y poder irla cosiendo a medida que yo vaya cosiendo pues de pronto se me va a salir la guata entonces yo voy emparejando esa parte donde por la presión ella se va saliendo lo voy a hacer con un hilo blanco lo vamos a hacer de esta manera aquí voy a tomar las dos piezas solo de la casa lo que sería la parte blanca para empezar ahora que vaya a tomar ya la segunda puntada voy a tomar el pañol en si veis lo que sería es de frente lo voy a tomar por la parte por la mitad tomo aquí la mitad y cojo las otras dos piezas de pañol en sí o fieltro y voy asegurando voy a ayudar aquí con otro alfiler para que me ayude apretar un poquito ahí las telas aquí ya tenemos la casita la cosilla como les había dicho por todo el contorno y aquí en esta parte si pueden ver le di unas puntadas en este color sin salir en la parte de acá atrás esto es para que se vea aquí la división que se vea un poquito la división entonces ahora vamos a pegar lo que es la nieve esta nieve va aquí me conecto y la hice doble y con las nuestras hijitas aquí muy poquita no en el boto de esta pieza para que no se vaya al momento de hacerle presión se vaya a salir y se salga pues la silicona y se estrapea el proyecto le hacemos presión para que se pegue y ya nos queda ahora la pieza de la nieve que va aquí y esta que va al lado de acá primero voy a pegar esta de acá porque esta es la que monta esta nieve de aquí monta en esta de acá vamos a hacer como así y esta queda hacia arriba estando así para que no se me vaya a ir a correr voy a pegarla le hago presión y en la parte de acá arriba también le voy a aplicar un poquito de silicona ahora en esta si se la voy a pegar le pongo la silicona aquí y y y y y ahora esta es una gradita aquí yo no la cocine porque es la puerta y la casa no la cocine precisamente para poderle colocar esta gradita y también le voy a colocar silicona en esta parte para pegar este escaloncito y le puedo poner un poquito en la parte de acá arriba esta es la nieve de acá del piso y entonces ya voy como así y 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 la corona no le colocó nada más porque ya creo que con la decoración y esa estrellita que tiene ya hay más que suficiente creo que le faltó algo de nieve acá arriba esta pieza va solita porque es muy pequeña para colocarle lentehuela y mostacilla ahí está gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si este fue de tu agrado guárdalo, compártelo y déjame un comentario Dios me las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!